Nos encontramos, pues, en un racay en el rinconcito de mi tierra, Arequipa, aquí en el pueblo de Polovaya, con don Manuel Cegarraaco, y su buen hastao, pues, nunca podrán. Y ahora, con mucho cariño para todos ustedes, este poema alonjo, mi declaración, y dice así. Muentado en mi burro coro, después de tapar el boquerón, venía, pues, cantando mi canción. Por ahí feliz venía, y te vi de vida mía, con tu sombrerito de paja y macora, tu delantal floreo de percala, y tu carita chaposa de inocencia virginal, como duraznito rixén arrancado. Nunca pensé que serís tan bonita, si antes, cuando chiquillos, en la ronda jugamos a la pesca-pesca y a la tumba-tumba, eras una textosa de chilencos rubios, que sólo sabías arañar la cara como gata vieja, cuando perdías en el juego de la lata. Y ahora, pues, cuando te vi de, y me miraste por debajo de tu sombrerito, casi me caigo patas para arriba, debajo el burro que se puso inquieto, rebuzna, que te rebuzna, mirando a las burras que por delante se iban jotimbiando. Ya no te iré, pues, flaca-tajpi, ni te quitaré los dulces como ayer, porque te amaré con tinta, mi alma. Te envolveré y capicharé con mis besos, y te atrincaré con las hilachas de mis lágrimas. Vení, vení pa' acá, vení pa' mis brazos, que a mi corazón me lo has rajado. Pero sólo tus besos serán el remedio indicado, y en tu pecho quisiera pa' siempre estar encerrado.